¡Vamos a conectar de inmediato vía Skype con nuestro compañero Juan José Posada de La Voz de América! Él está precisamente en el estado de la Florida donde se preparan para la llegada de esta poderosa tormenta, este poderoso huracán que ya volvió a ser categoría 4. Juan José, buenas noches y bienvenido a Enfoque Final. ¿Cuáles son los últimos reportes de las autoridades? Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes. Le voy a abrir comillas con esta frase contundente que dijo el gobernador de Florida, Rick Scott. Evacuar, 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 no esperar la llegada de Matthew. Estas palabras significan la importancia que las autoridades están dando a este impacto de Matthew. Oh, sorry, se me fue la luz en este momento. Qué pena con ustedes. No te preocupes, no te preocupes, continúa. Voy a tratar de recuperarla. Oh, lástima, lástima. Sí, bueno, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a tratar de establecerla nuevamente con nuestro compañero Juan José Posada. Hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró en estado de emergencia no solo a la Florida, sino también a Carolina del Sur. Se esperan 381 milímetros de lluvia en las próximas horas en estos estados. Repetimos, el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo estadounidense permite que se utilicen recursos federales, también personal federal, para salvar vidas. Incluso Rick Scott, el gobernador de Florida, ha dicho que esta tormenta es un monstruo. Nuestro compañero Juan José Posada ya está con nosotros de vuelta. Juan José, continúa por favor con el reporte. Hablábamos de que el gobernador incluso ha insistido en que la gente debe evacuar, que es algo, como le llaman allá, mandatorio. Sí, definitivamente es un mandato oficial del gobernador Rick Scott que anunció desde ayer precisamente, por ejemplo, en la zona de West Palm Beach. Se evacuó toda la zona costera porque se espera que el huracán ingrese esta madrugada, tipo 12, 1 de la mañana, por esta zona. Y su impacto más fuerte se espera hacia las 6 de la mañana, precisamente en la zona de West Palm Beach, donde no hay vuelos ni de salida ni de ingreso. Definitivamente, esta zona de West Palm Beach está siendo evacuada totalmente, la zona costera, porque allí va a ser el impacto más fuerte de Matthew. En este momento los vientos se están moviendo entre 190 a 205 kilómetros por hora. El círculo del huracán se mueve 19 kilómetros por hora. También el gobernador Rick Scott dijo que desafortunadamente, y abro comillas, desafortunadamente, este huracán va a matar gente. Pues esperemos que no sea así, que la gente tome conciencia y salga. Como datos adicionales les tengo lo siguiente. Cabo Cañaveral, allí donde la NASA lanza los cohetes, pasa un río muy importante que se llama el río St. Jones. Tiende a elevar sus aguas a 2,7 metros de altura, más alto que cualquier persona, y esto definitivamente puede traer consecuencias para los habitantes de sus laderas. También los parques de diversiones de Walt Disney, Universal Studios, SeaWorld, están totalmente cerrados desde hoy hasta el próximo sábado. Las clases fueron totalmente canceladas en universidades y escuelas, tanto en Miami como en la Florida. También después de su paso por Nassau y Bahamas, se espera que este huracán categoría 4 afecte las zonas de Jacksonville, Los Cayos, Orlando también tiene emergencia. Y definitivamente una de las partes que más va a ser afectada y que ya la están evacuando totalmente es la ciudad de Charleston, en el sur de Carolina. Allí la orden hoy fue abandonar totalmente esta zona. Bueno, muchísimas gracias Juan José. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurra allá. Ya, como dice, se espera que este huracán categoría 4 llegue a la costa de la Florida aproximadamente a las 12 de la madrugada, entre 12 y 1 de la madrugada. Amigo, por favor, cuídate y saludos a todo el equipo de La Voz de América allá. No, a ustedes muchísimas gracias y disculpen estas fallas técnicas. No, no, no te preocupes. Estamos en vivo, entendemos perfectamente. Que tengas buenas noches. Bueno, pues, chao.